Música Amigos habitantes y visitantes del planeta tierra Señora Sama de casa, aquí llega una de las frutas más saludables del mundo entero Aquí está la fruta de todos los días, aquí está el banano Música ¿Ya reconocieron esta voz? Este particular personaje que más de una vez nos ha despertado en las mañanas se llama Miguel Rincón Vive en el barrio La Pradera de Bogotá, tiene 62 años Y adecuó en una de las habitaciones de su casa un improvisado estudio de radio Con las herramientas necesarias para hacer grabaciones de calidad Una pasión que lleva en su sangre Pues primero que todo, gracias por las flores, por lo que me corresponde Pero yo creo que esto viene como en la sangre Mi papá es, o es, locutor Y trabajó mucho tiempo en una empresa de gaseosas Que usaban el perifoneo ¿Cierto? Como una herramienta publicitaria Tenían sus camionetas de perifoneo Y ya ves de eso, ¿no? Desde siempre he estado con micrófonos en la mano, con cornetas En eventos y hablando de la gente Entonces no me ha costado trabajo Yo estudié teatro En el teatro pues se aprende la dicción y la fonación, vocalización y en fin Todo el manejo de la voz Pero eso me salió así nomás Y a través de los contactos de mi papá pues Entré a la radio desde muy joven Entonces pues no, no sé Y ahora que soy el mejor peregonero Soy el único, hermano Aunque muchas de sus cuñas son recitadas prácticamente de memoria Miguel también se prepara como los grandes locutores a nivel internacional Lo hace con credibilidad y mucha calidad Para tener credibilidad tiene usted que saber exactamente de qué está hablando Esa es la base de todo Entonces yo no tomo texto, no hago texto, sino tomo los datos Claro, no se llama mandarina Entonces yo averiguo, la mandarina es diurética Pone a funcionar los riñones Contiene alto vitamina C ¿Qué pueden hacer con la mandarina? Mandarina, pichan la mandarina, hacen un juguito Todo eso tengo que ir a la mandarina, conocerla O por lo menos en internet Porque me ha tocado hacer cosas de frutas y vainas que no conozco Entonces me toca hacer el curso ¿Cierto? Hay que estar seguro de qué está usted hablando para tener credibilidad Este preconero con cada escrito, cada palabra que sale de su boca Transmite la cultura de un país arraigado por las ventas populares Y como no, si es un colombiano que transforma con los sonidos de sus discursos creativos Demostrando con amor ser el mejor Su trabajo es lo que no solo lo mantiene vivo Son 24 horas al día escribiendo, calentando la voz, inspirándose Es prácticamente su estilo de vida Un oficio que realiza en su habitación Pero que pareciera que lo hiciera en el mejor estudio de grabación Y claro, su recompensa no podía ser otra Que recibir las felicitaciones por cada mención de sus productos Que la gente venda hermano Que venda la gente Facilitarles a los vendedores El vendedor ambulante sufre mucho No solo las inclemencias del clima, sino los ladrones Atender a la gente Y si además tiene que gritar él O echar el micrófono, usar el micrófono y vender al tiempo Pues se complica mucho la vida Entonces lo mismo es facilitar el trabajo al vendedor ambulante Y a ver si vende un poquito más Su apariencia física es delgada Sus 1.77 de estatura aún más destacan ese talento Que no hay que dejar pasarlo por alto Seguramente, a partir de esta nota Usted ya sabe quién se esconde detrás de esta voz Que lo levantaba los domingos O iba caminando por la calle y escuchaba La venta de mandarina, helado, aguacate Este es un sencillo homenaje que queremos realizarle Pero con mucho amor a esta voz tan recordada por muchos colombianos Ahora oiga con atención Este regalo que nos da para la cultura tradicional de un país Amigos habitantes y visitantes de este sector Les invitamos a ver un programa espectacular De lunes a viernes a las 5 de la tarde Por nuestra tele internacional Trendeando A las 5 de la tarde hora de Estados Unidos Moda, actualidad, artistas, personajes, cocina, colombianidad En Trendeando No se lo pierda 5 de la tarde hora de Estados Unidos En nuestra tele internacional No se lo pierda 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 CC por Antarctica Films Argentina